Nos vamos para la provincia de Córdoba, un clásico, un clásico si los hay, para cualquier escapada, para cualquier... Va para todo, va a escapada, vacaciones largas, un día, si está cerquita, por ahí, también va. Esta vez nos toca el Valle de Punilla, pero allá, casi bien arriba en el mapa, porque nos vamos para la cumbre. Ah, muy bien. Sí, 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 y un beso grande allá a la gente de la cumbre que también nos escuchan, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y quién está en línea y en contacto con nosotros? Con nosotros está Pablo Alicio, que es de la Secretaría de Turismo de la Cumbre. Gracias por atendernos, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Edgardo, hola, Gaby. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, al contrario, gracias por tu tiempo. Bueno, ¿cómo están los pagos? ¿Cómo se preparan? Muy bien, por supuesto, todo muy lindo, trabajando fuerte para lo que va a ser la temporada. Ahora, ahora, ahora de verano, y bueno, organizando todos los pasajes y el cronograma de actividades nuestras en todo este tiempo, ¿no? Claro, que además no son pocos y duran casi todo el año, porque es para todo el año. Sí, sí, por supuesto. La cumbre está preparada para recibir a todos los turistas durante todo el año. Tenemos muchas cosas para ofrecer, una localidad muy tranquila, linda, enclavada en las sierras de Córdoba, con una naturaleza realmente privilegiada. Y bueno, muchas actividades para hacer. Tenemos un tema cultural muy arraigado en este último tiempo, con museos, muchos artistas en nuestra localidad. Tenemos para ofrecer todo lo que se trata del tema de aventura y experiencias de aventura, como es el parapente, paracaidismo, vuelo libre, lo que es el aeródromo de nuestra localidad. Tenemos también para ofrecer muy buena gastronomía, que realmente ha venido creciendo todo este último tiempo y es destacada en todo lo que es nuestra zona. Y bueno, también tenemos un golf, que es una de las canchas de golf más lindas de toda la provincia, también para que puedan venir a disfrutar de este hermoso campo de juego, ¿no? Claro, bueno, ustedes tienen ahí un paisaje privilegiado y yo siempre digo que no están, digamos, si bien están en el Valle de Punilla, están como en la zona más tranquila, no están tan cerca de Carlos Paz, que es una zona con un poco más de, no sé, un poco más de locura, mucho más movimiento de gente, sino que ideal para esto que ustedes dicen, para lo que vos me estás diciendo, ¿no? Muchas actividades, más de descanso, más de bien contacto con la naturaleza. Nos encontramos en la parte norte de Punilla, desde el final de lo que es nuestro valle. Claro. Solamente nos queda, bueno, cerca Los Cocos, San Esteban, Capillo del Monte, Charboniet, pero bueno, muy bien trabajando también en conjunto con todos los secretarios de turismo de lo que es la zona centro-norte del Valle de Punilla, haciendo un gran trabajo conjunto y entendiendo de que, bueno, muchos vecinos hoy, en lo que es el turismo, recorren generalmente todas las zonas. Allá no está el turista que viene 15 días de vacaciones, sino que es un turista que va conociendo cada una de nuestras localidades y en eso nos encontramos trabajando con la agencia de acuerdo de turismo y con su director regional, Fabricio Díaz, ¿no? Claro, sí, bueno, y además esto de poder hacer trekking, de poder encontrar a lo mejor esos senderos que por ahí no están tan conocidos o lugares y paisajes increíbles y vistas increíbles, ideal por ahí para hacer un poco de fotografía, a quienes nos gusta la fotografía. Por supuesto, una actividad aquí al aire libre, tenemos muchas para ofrecer. El tema trekking está ahora muy avanzado, muy impuesto en la gente, trabajando fuertemente también en eso. Y bueno, recordar también que somos la capital nacional del mountain bike, que tenemos una de las carreras de mountain bike más grandes de Sudamérica, que es el desafío Río Pintos y que también mucha gente viene a compartir eso, ¿no? Claro, es verdad, es verdad, no me acordaba de ese detalle. Volviendo un poquito a lo del trekking, ¿esos recorridos son autoguiados? ¿Hay que ir con guía? ¿Cómo son? ¿Qué niveles de dificultad tiene? Sí, lo recomendado más allá del nivel de dificultad es siempre tener un guía habilitado que lo pueda hacer. La provincia ha trabajado en eso y por eso hay muchos guías que están tomando cursos y capacitándose para poder hacer esta actividad. Y bueno, nosotros desde nuestro lugar, desde la Secretaría de Turismo, también lo creemos que es lo más seguro para todos nuestros visitantes, ¿no? Y bueno, la gente de la zona también lo ve de esa manera. Bueno, trekking, hay cabalgatas también. Bueno, y esto de la bicicleta también, ¿no? ¿Hay lugares para alquilar bicicletas? Sí, 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 hay casas acá que tienen alquilar de bicicletas, que también hacen circuitos guiados para toda la gente. Y bueno, dentro de eso está la carrera que, como bien te decía, la más grande de Sudamérica en cuanto a convocatoria, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, y esto lo hace bien familiar porque está preparado para toda la familia, ¿no? Cualquiera puede ejercer esto de poder hacer una caminata con toda la familia, de disfrutar de los paisajes. Imagino también mucha gente que viene de las grandes ciudades, ¿no? Que encuentran allí un poco de relax en el verde. Exactamente, es un destino que busca eso, la tranquilidad de toda la familia, que vengan a descansar, que vengan a salir del estal diario de vivir en la ciudad. De la selva. De la escurrida con, bueno, un buen lugar de descanso, ¿no? Claro. Pablo, ¿cómo van a estar los precios para esta temporada? ¿Ya tienen más o menos un estimativo? Están trabajando en las tarifas, lo que sabemos que, bueno, el sector privado está trabajando fuertemente en tratar de hacer, bueno, el mínimo ajuste para que los visitantes lleguen a visitarnos, para que los turistas lleguen a visitarnos de diferentes lugares y encontrarse con una tarifa alta, sino que, bueno, más bien algo que podamos mantener y que ellos lo puedan ir trabajando de la mejor manera. Más o menos los precios se han incrementado en un 15% aproximadamente a lo que fue la temporada anterior. Ah, bien. No es gran cosa. No es gran cosa. Hablamos de la gastronomía ahora. Contame qué es lo que no habría que dejar de probar cuando andemos por tus pagos. Nosotros tenemos, en este momento, el restaurante número uno de toda la provincia de Córdoba, el ejército de TripAdvisor. Eso realmente nos enorgullece, con su chef Santiago Blondel. Pero después hay muchos lugares realmente que ofrecen una excelente gastronomía. El reconocido ya la Casona del Toboso, que es un restaurante de nuestra localidad, que tiene muchísimos años y que viene, bueno, de una familia que ha trabajado muchísimo en el rubro de gastronomía y que realmente se han destacado, la urraca cocina, cacho, acusca. Realmente lo que es la cocina de la cumbre ha ido creciendo muchísimo en este tiempo. La gastronomía tiene lugares muy buenos para ofrecer, para sentarse a comer y realmente disfrutarlo, que es una buena comida en nuestra localidad. Guau. Bueno, esos son los lugares. ¿Y los platos? ¿Cuál es ese plato que no tenemos que dejar de probar? Platos. Tenemos de todo tipo, sobre todo buenas carnes para disfrutar, pastas, bueno, de todo. No hay un plato típico del cumbre, ¿no? Bueno, pero sí, sí tenemos reconocimiento en todo lo que es la buena comida y, bueno, destaca. En realidad, en lo que es el restaurante este que te comentaba, que es salido número uno de la provincia, entre Paz y Sol, él trabaja con todos productos de la región. Únicamente con productos de la región, productos de la cumbre, sus platos son bastones. Guau, bueno, entonces tenemos... ¿Me dijiste el nombre? Gapasay, se lo da. ¿Cómo? Gapasay. Ajá, ahí está, Gapasay. Gapasay. Ahí está. Bueno, hay que agendarlo. Vamos a agendarlo. Vamos a tener que ir, Edgardo. Totalmente recomendable. Bueno, totalmente. Bueno, hay de todo para hacer en la cumbre, ¿eh? La verdad que es impresionante. Estamos trabajando ya fuertemente para que el 14 de diciembre, que va a ser nuestra partida de temporada. ¿Qué piensan organizar para esa fecha? Bueno, tenemos organizado ya en nuestro renovado y remodelado Salón Carafa, lo que va a ser un cóctel de bienvenida y unas presentaciones para el sector de la prensa, el sector privado de nuestra localidad. Y después, bueno, lo que va a ser el Frente de la Secretaría de Turismo, algunas actividades muy buenas para todos nuestros vecinos y que disfruten y que estén preparados para recibir al turismo en la misma semana. Pablo, ¿y en cuanto a espectáculos, qué se viene para la temporada? Y nosotros trabajamos generalmente con espectáculos que son a nivel local, ¿no? De artistas de la zona, que podemos hacer en diferentes puntos de nuestra localidad. Buscamos, bueno, que la gente y los comerciantes de nuestra zona, el sector privado se sumen a estas actividades y, bueno, trabajamos generalmente con eso. Son actividades nocturnas, bueno, tenemos un evento que se llama la Cumbre Music también, donde, bueno, muchos artistas se llegan a tocar y, bueno, estamos agarrando algún que otro número que venga desde la provincia, ¿no? Ah, buenísimo. Y ahora, yo siempre hago esta pregunta, ¿no? Digamos, sacate el título de Secretario de Turismo y como cumbreño sería, ¿cómo es el gentilicio de...? Cumbrense. Ah, cumbrense. Bueno, como cumbrense. ¿Cuál es ese rinconcito que a lo mejor no figura en las redes sociales, no está súper promocionado, pero ese es el lugarcito donde todos tenemos que ir a conocer, no sé, por el paisaje, por el lugar, por la experiencia, por el motivo que vos quieras elegirlo. Pero, ¿es el rinconcito ahí en la cumbre o en los alrededores? Bueno, rinconcitos tenemos un montón. Yo te lo digo como que tenemos que, como vecinos de la localidad realmente, uno valora cada espacio natural que tenemos en nuestra localidad que realmente son de excelencia y uno le da una paz interior realmente enorme cuando los visita. El mirador de Gutiérrez es un lugar hermoso para ir a ver los atardeceres, sobre todo ahí con el vuelo en parapente y un paisaje único que realmente muy pocas veces se ve. Bueno, la caminata que se hace también del Cristo de la cumbre hasta el dique de la cumbre realmente es muy linda también para venir y viajarla. Tenemos unas casas de té realmente muy buenas también para venir, pasar una lista tarde. De hecho, tenemos un evento que se llama Five O'Clock, que es en torno al té, que lo hacemos dos veces al año. Y bueno, muchas actividades más para hacer. Venir a disfrutar también de un buen paseo en bicicleta, disfrutar el entorno por donde uno recorre, en la bicicleta y muchas actividades más. Bueno, hay de todo para hacer, ¿eh? Hay de todo un poco. Y hay mucho para recorrer también ahí en los alrededores. Pero bueno, buena oportunidad. Sí, en todas las zonas, realmente, bueno, la cumbre enamora y el valle de Pundilla también tiene cada rincón y cada espacio muy bueno para que vengan a visitar en todo lo que es esta temporada, ¿no? Claro, bueno, y buena propuesta también en cuanto a alojamientos porque tienen muchos complejos de cabañas también ustedes ahí. Sí, sí, tenemos hermosas posadas, cabañas, hoteles para que vengan a disfrutar y, bueno, que cada uno de ellos está haciendo un trabajo enorme para recibir de la mejor manera a todos nuestros visitantes, ¿no? Bueno, totalmente. De alguna manera siempre invita a la cumbre y por allí vamos a estar seguramente para degustar de alguna rica comida y de disfrutar de buenos paisajes. Siempre estamos listos para recibirlos. Muchísimas gracias por tu atención. No, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Sabemos que, bueno, salen en muchísimos puntos del país y es importante para nosotros la difusión de nuestra locuridad. Muchas gracias, viejo. Un abrazo grande. Un beso enorme. Estábamos hablando con quién, Gaby? Con Pablo Galicio, que es la Secretaría de Turismo de La Cumbre.